En el Centro Cultural Dangol se desarrolló la cuenta pública del CENSE. Un aumento de la inversión en la provincia de Mayeco, anunció Jorge Jaramillo, quien destacó que para este año 2015 habrán capacitaciones en las 11 comunas de la provincia de Mayeco y habrá un aumento en la inversión. Bueno, es una cuenta pública para dar a conocer los hitos más importantes que se han desarrollado durante el año 2014 de nuestra institución y estamos muy contentos porque efectivamente en esta cuenta lo que hemos demostrado es que hemos capacitado a más de 3.200 personas en la región, donde gran parte de ese número es de la provincia de Mayeco, donde además hemos superado con creces lo que ha significado la colocación de personas en puestos de trabajo. Nuestra meta era 4.700 personas, hoy día vamos cerca de las 5.000 en el año 2014, por lo tanto también superamos con creces esa meta. Quiero contarles de que nuestra institución a nivel nacional es la que tiene mejor ejecución presupuestaria. Hasta el día de hoy llevamos 76% de ejecución presupuestaria, la más alta de Chile del CENSE a nivel nacional, pero esperamos la proyección a final de año llegar aproximadamente a entre el 95 y el 98% de ejecución presupuestaria, lo cual también es un tremendo hito y muy importante respecto del funcionamiento que tiene nuestra institución. Quiero contarles de que todos los demás programas, Bono Empresa Negocio, Bono Trabajador Activo, que han sido programas muy importantes tanto para los trabajadores como también para los pequeños emprendedores que están también, por ejemplo, en la provincia de Mayeco, hemos superado casi en un 200% nuestra cobertura, lo cual nos tiene muy contentos y eso nos permite que el año 2015 podamos mirar con muy buenos ojos lo que podamos desarrollar en términos de inversión y que las coberturas puedan ser muchas más amplias. También dimos a conocer lo que es el programa Más Capaz, todo el levantamiento de información que hemos desarrollado, ¿verdad?, y que ha permitido hoy día generar capacitación en oficios con pertinencia, con identidad, con la particularidad de nuestra región, lo que es más importante, lo hemos hecho con todos, con la gente, con los empresarios, con las municipalidades, con también los trabajadores, con las comunidades indígenas, que permite un poco dar a conocer lo que significa una capacitación que tenga, ¿no es cierto?, pertinencia y que le dé posibilidades reales a las personas jóvenes y mujeres y jóvenes en situación de discapacidad que generalmente no tienen oportunidades o no tienen posibilidades de ingresar al mercado de trabajo. En materia de inversión laboral, a la fecha se han generado 4.743 nuevos puestos de trabajo formales por medio de la gestión de las oficinas municipales de información laboral OMIL de la región, al alero del convenio con el CENSE para desarrollar el programa de fortalecimiento OMIL.